¿Qué es el virus de los cerdos, pájaros y humanos? Los casos en humanos de gripe porcina ocurren en personas que están en contacto cercano con los cerdos, pero es posible que los virus de la influenza porcina se propaguen también de persona a persona. En su lugar, esto rude en su brazo, así, con gérmenes. Abra la llave del agua, moje sus manos y póngales bastante jabón, frótenlas hasta que salga espuma y luego láveselas bien durante 20 segundos. Más infectados, listo. Lo que debemos hacer es todo el esfuerzo posible para evitar, dentro de lo posible, más muertes. En un hospital de Rosario, con esto la cifra oficial de fallecidos haciende a 33 personas en el vecino país. Insisto, le recomendamos a quien tenga un síntoma, que se quede en su casa y no concurrir en lugar de concurrencia masiva y estar contagiando a otros. ¿En cuanto a los funcionarios? Bueno, le valen las mismas reglas en una epidemia de cualquiera de los vecinos de la ciudad. Un ministro de Desarrollo, Bordeño, viene el Cripe A, el jefe de Gabriete Rodríguez Larreta, con fiebre en cuya. Sorprendido las clases, sabemos lo que está sucediendo en los hospitales, los nosocomios están abarrotados en las guardias, en la tensión. El presidente Barack Obama se encuentra siguiendo los pasos para tomar las medidas pertinentes. La Organización Mundial de la Salud ha decidido elevar el nivel de alerta de la epidemia de nueva gripe, como ahora se denomina la que llamábamos gripe porcina, del nivel 4 al 5, tras las últimas informaciones de aumento de casos en varios países. Esta pandemia debe ser tratada con total seriedad, precisamente por su capacidad de llegar rápidamente a cualquier país del planeta. No sé quién dijo alguna vez, la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, como diciendo a la red, aquí nomás, pare, y le inventó un mar. Porque si no le inventa el mar, hasta la Antártida llegamos, siendo pampa, siendo pampa, y que pampa, y que gente. ¿Cómo empieza usted el día? Siempre digo que tranquilo, tanto que hasta aparece en todos los días el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Perale Pereira vive su vida en un sueño Se le pone algo en la cabeza y agarrate que viene en serio, ¿eh? Los desatados cabellos, la divina espalda aroman Bajo la camisa asoman Dos cisnes de negro cuello Eso es de Becker ¿Usted vino a buscar la vaca? Sí ¿Y por qué no se la lleva y se deja de hinchar los quinotos? ¿Qué tal los chicos durmiendo? ¿Usted qué corral le importa? Va Gracias ¡Gracias! 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 Merildo, yo te hice la crua vos, ¿eh? Dos chanchas me dijiste, le hiciste servir con seis al hilo. ¿Qué hablamos nosotros? No es así, Merildo, no es así. Aparte no te agarró ninguna. Están viejas esas chanchas, Merildo. Necesito servir una sola. Estaba cansado el chancho. Seguro que agarra ahora. 70 pesos si querés que te la sirva. Y me la traés acá, ¿eh? Uno te da la mano y vos le tomás el codo. Y no es así, Merildo, no es así. Cortá, Merga. ¡Cortá, Merga! ¿Qué haces, Merisa? Dame un kilo de hierba, dulce de leche y tópatina. ¿Qué pasa, Carlos Mariano? Nada, que preste un padrillo y me lo volvieron todo estropeado. ¿El kitty? Sí, el kitty. Lo estoy recuperando con nata de leche, así, con alimento balanceado. Cinco chanchas al hilo le hicieron servir. Yo siempre hago servir dos chanchas y lo hago descansar. O sea, el que está así, pobrecito. Y él es un animal, ¿viste? Él descontrola. Vos le ponés una chancha y una o todo. Le machaca, machaca, machaca. Si lo pensaste, es Merildo. ¿Cómo lo saben? Porque es Merildo. Sí. Te pidió el chancho a vos para dárselo a la polaca Fernanda. Esa, a todos se le queda con algo. Es una mal parida. Porque es Merildo, es el viejón de San Puc. ¿Por qué no me dijiste que el padrillo era para la mujerita que le hizo en la polaca? ¿De qué estuviste hablando? ¿Quién te contó? Un pajarito me contó, Merildo. Si sabés que yo no tengo problema, me hubiera dicho, yo se lo presto. ¿Ves? Decís, ¿no es verdad que eso que andan diciendo por ahí? Es una pobre santa. Bueno, ¿y por qué no me decís? Yo se lo presto. Y dejá de andar ahí rondando, ¿no? O sea, enfrió el friambre y ya está ahí arrimando bochín. So como el tordo vos que va en polla en el hilo de los neros. ¡Papá! ¡Una ruta! ¿Una ruta? Hay mucho sol. ¿Usted es Fernanda? Sí. La cosa está difícil. Su suegra desea vender cuanto antes la casa de su hijo. En este caso, su nuevo esposo. Necesita que usted la desaloje antes que siga el otoño. Pero él me la dejó a mí. Quería que criara a los chicos ahí. Que cuidara la quina. Sí, pero la casa está en nombre de doña Rocío Martel de Zabalaya. Usted tendría que haber firmado algo. O cuando se casó haberle hecho firmar a su esposo un documento que la avale. Mi marido confiaba en su madre. Sí, pero lo que importa, acá está en la escritura, es la propiedad que pertenece a doña Rocío Martel de Zabalaya. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, eso ya no es el problema. Tiene algún familiar que la pueda ayudar por un tiempo. No tiene algo que pueda aprender. Para hacer unos pesitos, qué sé yo. Tengo dos caballos. Los compré con su dinero. A él le gustaron mucho. Tengo una chancha también. Ahí está. ¿Puede asado a servir? De a poco. Puede hacer unos pesitos en tres meses. Tiene lechones. A tú. Yo tengo un amigo que tiene un padrillo. Ha andado por todos grados. Muy buen padrillo. Yo le puedo dar la dirección donde puede encontrarlo. Seguramente si le dice que va de parte de Don Rivas, él le va a hacer regauchada. Pregunte por Carlos Mariano. Música mi suera, ¿lo mandó usted Caicín? Sí, me dijo que está sala tierra, casa, ganso y todo ¿Y no va a medir? Sí, a ojo, pero a vos no te quiere nadie por acá ¿Y usted Caicín? Caicín sí, siempre con los desamparados hasta el cura sigue hablando ¿Y qué dice el cura? El cura dice que los casados te rondan, que las mujeres te odian y si el cura dice, debe ser verdad si nunca tuvo novia ¿Qué hace, espérale? Acá andamos radiando ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Usted es Carlos Mariano? ¿Sí? Si usted es la vía de Zavala, yo usted le llamo a Fernanda. ¿Me conoce? No, pero la arma acá es mía. Usted quiere un padrillo. Sí, me mandó Rivas para que usted me preste uno. Me dijo que me podía hacer el favor. Sí, yo se lo presto, pero ya son dos gauchadas porque el esmerildo me había pedido un padrillo a mí y era para prestárselo a usted. Y me lo estropeó todo y ahí lo tengo, ahí estropeadísimo. Yo se lo llevo, no se preocupe. Yo después se lo llevo, no tengo problema. ¿Y sabe dónde vivo? ¿Dónde vivo? De los de Los Serras, dos hectáreas a la derecha. Listo, yo después se lo llevo, doña. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo que nada? Che, ¿somos amigos o no somos amigos? Los amigos se cuentan todo. Quiere que le preste un padrillo, pobre. Viste que está con los chicos, tiene una chancha alzada. Te voy a llevar al Ringo, por ahí agarra. Che, ¿somos amigos o no somos amigos? Y acá los gorriones los trajo Sarmiento. De Europa los trajo. Trajo gorriones y maestras. De Entre Ríos, de Estados Unidos, de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Acá vino de viejo ya. Al abuelo le contaba a su abuelo que el Sarmiento andaba y preguntaba todo, anotaba todo. Si cuánta gente vivía, si había una escuela cerca. Se sacó fotos allá en la laguna de Junín. Le encantaba sacarse fotos. ¿Usted cree que agarrará? Yo creo que sí. Hay que ver la chancha si le tiene paciencia o no al Ringo. Pero yo creo que sí, que no va a haber problema. Más de dos días el Ringo no tarde. Si no le gusta. ¿Me cuida la nena? Voy a comprar una garrafa. Ya comió, ya cagó. Si llora un poquito es porque está sucia. Los pañales están arriba de la mesa. Ah, las nenas se limpian de atrás para adelante. Al contrario que los varoncitos. Fernanda, mire, si quiere yo le dejo el chancho. Ahora, después, cuando vuelve. Y vuelvo mañana yo no tengo problema. Me vengo a las once y comemos unos choris. Encarielo, encarielo. ¿Qué hacía hoy ahí? ¿Qué hacía? Si yo le fui a llevar un padrillo nada más, ché. Usted es un buen hombre. No se eche a perder con esa puta. Se lo digo. No se eche a perder con esa puta. No se eche a perder. Y ya está picante ya. La tabla de las piernas. Ahora, voy a beber. La tabla de las piernas. Vamos. Vamos, arriba, arriba, arriba. ¡Epa! ¡Vale, vos! ¡Epa! Así estuvo toda la mañana. No sé qué le pasa a la chancha, se le sude arriba y lo saca morricones. Esta se hace la coqueta, no sé qué quiere. Es que son así, se hacen las difíciles. Cuando más atrás le andan, más se te hacen las difíciles. Yo tenía un padrillo que andaba una barbaridad. Me cansé, lo capé y a los dos meses lo carnié, porque si no la carne es amarga. ¿Y este se lo va a comer? ¡No! A este le hago un monumento. Yo tengo un viaje pendiente a Madariaga. Ahí hay dos franceses que le van a hacer una rabona, ¿vió la rabona? Y bueno, ellos le sacan una gotita a cada chancho y se la van poniendo a la chancha con una jeringa. De ahí sacan 10, 12 chanchitos como el ringo. Y me pagan todo, este día, todo, todo, todo lo que le van a hacer, el tiempo que yo esté, me lo pagan. Y me van a hacer una entrevista también en una revista europea que se llama The Biology of the Future. ¿Se durmieron los chicos? Ahí se quedaron. Quiero dormir mamá en la dieta. ¡Acústese, carajo! Te voy a recagar a chacletazo. ¡Vamos! ¿Cómo se llama ese? Ese es el Sandro. Y la chiquitita Robertita. ¿Le gusta Sandro? Sí, soy fanática. ¿Y cómo lo conoció al ferroviario ese que... El del nene? Ese se me hizo el novio. Llegó en el ferrocarril. Quería que nos vayamos lejos. Y le dejó la panza de cinco meses y volvió con su señora. Yo no quise preguntárselo. ¿El Zabalaya? ¿Cómo lo conoció al Zabalaya? La madre me empezó a tirar unos pesos para que lo cambiara y lo cuidara. Después le empecé a dar los remedios. Y ahí me pidió que me quedara... Que me trajera al Zabalaya. Nos cuidamos. Hasta que empeoró. Ella quería que luego lo cambien, que le diera de comer. Después le empecé a dar los remedios. Él me pidió que me quedara. ¡Vantazo, Zabalaya! Que me trajera al Zabalaya. Nos cuidábamos mucho, ¿sabes? Hasta que empezó a empeorar. Docía mucho. Tenía los pulmones enfermos. Necesitaba calor. Yo le lavaba los pies. Se los tenía que mantener calentitos. Después le prendíamos velitas a la muerte. Le pedíamos que se lo llevara. No queríamos que sufriera más. Me agarró fuerte la mano. Me dijo que me quedara comiendo. Quería hablar despacito. Y así se fue. Despacio. Gracias a la muerte y a todos los santos. Y en la tapa. Y así se fue. ¡Puebla! Chéle, 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 chéle. Feliz año. ¿En qué piensas? Bueno, me quedé pensando, ¿no? Su difunto, ¿no? Su marido. Digo, ¿usted no le decía nada así de recibir cartas del otro? ¿No se enojaba? No. Él me respetaba mucho. Además, uno no puede negar lo que existía en el pasado. Eso se aprende, ¿o no? No sé, yo soy muy celoso. A mí, le llego a encontrar cartas de otro y le plancho el lomo. ¿Y usted nunca se casó? ¿Una novia? ¿Algo? Un fatito, dos, tres. Yo siempre pagué. ¿Mucho? Y algo más o menos sale plata y algo más o menos bueno también. O sea, salí un tiempo con una piba que me daba besos en la boca, todo. Pero después me salía plata y me di cuenta que eso no era amor, que era vicio. Se llamaba Carlota porque era alta y grandota. Carlota le decía. ¿Y eso no era amor? Y no, era vicio. Y tendría que probar. Y con probar nadie se empacha, dijo el petizo Montiel, se estaba partiendo un carnero. En un campo, borracho. Solo. Ahí se enteró la mujer, todo. Qué vergüenza. Vergüenza del carnero, pobre. Estaban todas las ovejas. Yo... Estaba pensando, ¿no? Que... Mañana, si quiere, yo vengo a buscar al padrillo y me llevo unos zapallos porque... Me llevo unos zapallos que usted tiene muchos, ¿sí? ¿Me parece? Yo ya me... Me estoy yendo... Para allá. ¿Se quiere quedar? Y bueno. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Yo soy el que se pone. Hay herida, todo en el estar. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Yo soy ya lo veo. El que se mira a la calle. Si me dijes o en mi... No, lo sé. Me unanfaced... Yo soy el candidato. Ya, lo sé. Me da. Yo, mi ára. Yo soy el candidato. Se. Se. Me da. Se. Me da. ¿Qué haces, hombre ahí? Acústese en la cama. Ponga, ponga esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto puede aguantar un hombre? Entre soledad, pampa y hastío. ¿Cuánto puede esperar él de tu nombre, polaca? Si sos utero del campo, si sos su chichido de niña. Sombra con sol de la tarde soy en los árboles El invierno en el camino Perales Pereira quisiera ser tu albanil Moldearte en arena, cal y piedra Ese amor que calla por temor a ser oído Entre una legua y otra Tu casa Y esos versos que te dice el alivio Fruto de quinata en planta es Nunca probado, nunca comido Si él dice que quisiera ser hervido en alniva Entrar en tu boca dormido, dice Endulzarte acurrucado, ser tragado Otra vez comido Entre el hielo y las hojas espiándote Y el viento En el tanque En el molino Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh cabecita de novio! ¡Hay 600 como estos que te están esperando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste esto de la gripe? Lo que está pasando en el mundo ya llegó a Buenos Aires. ¿Si? Dice que la tramite los chanchos. Ellos inventan las pestas y después le echan la culpa a los chanchos. Anda. Yo no escuché eso. Dicen que la tramite los chanchos. Que hay que lavarse las manos, hay que cuidarse de no tocarse los ojos, que hay que estornudar así. Decían. Para no contagiar. ¿Y la vacuna? No. Alcool en gel hay que usar. Lo escuché en la radio. Andá a lavarte los geles. En la colonia lo dieron. En la radio de las colonias. Y a lavarte los geles. Chao. ¡Vamos! ¡Fernanda! ¡Fernanda! Acá están los zapallos. Agarra el padillo y vaya. ¿Qué pasó? ¡Agarra el padillo y vaya! ¿Qué pasó? Mi suegra me lastimó los caballos. Me dijo que iba a hacer lo mismo al Sandro, si no me voy de acá. ¡Agarra el padillo y vaya! ¡Agarra! ¡Agarra el padillo y vaya! 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 Que la paloma de tu pañal me diga adiós, me diga adiós, me dices no. Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy. Que va y que viene como de veces, del río a mí, del cielo a vos. Que el sencillo modo, tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó, se te olvidó. Y esa noche la Fernanda, como tantas otras creo yo, atrajo a esa habitación al muerto. Después me pidió que le leyera cartas, la última, del ferroviario ese que se había marchado antes primero. Marchado a su mujer, a su casa, a su libertad de encierro. Fernanda, proceder mío. Sueño profundo de invierno. Hoy quiero decirte que el tiempo más... Sin vos. Ayer confundí el nombre de mi esposa con el tuyo. Estábamos en la ducha. Ella lloró. Me confesó que hace cinco años que sale con otro tipo, un policía amigo mío. Quisiera terminar todo aquí mismo y volver a tus brazos. Ahí entre tus piernas, donde te sueño de día, te extraño de noche. Hoy y todas las noches de mi vida, para siempre. Mis manos están más ásperas que nunca. Tengo trozos de metal de vía incrustado en los dedos. Extraño tu cama, el cuerpo a cuerpo, o el pasar la tardecita fuera de tu casa con mate y tortas fritas. O caminando a orillas de la laguna, pensando cómo sería nuestra vida lejos. Sigo consumido por el mismo fuego. Ardo en las mismas llamas que me devoran todo el cuerpo. Quiero tenerte pronto, conmigo y para siempre. Espérame, por favor, espérame, tu gran amor, tu inmenso amor, Gabriel. Amén. 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 ¡Gracias! Libre, libre, estilizada, estilizada, pues. ¿Me das manos para ti? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Andate! ¡Andate! ¡Vos te tenés que ir! ¿Viste lo que hiciste a los caballos? ¡Qué de lo que me importa! ¡Vos te tenés que ir! ¡Acá no tenés nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡Andate! ¡Nada! ¿Qué dijiste? ¡Andate! ¿Qué sé hoy? No me quiero quedar solo. Le paso a Mariano unas cartas. Claro. ¿Y yo a quién le importo, eh? ¿Qué soy yo? ¿Un solete pinchado en un palo? No, no. No es así. ¡Espere! Mariano. Mariano, espere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mariano? Espere, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa? Cortame acá. Mariano, hábleme, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga que estoy enamorado como un chico? Estoy contento como peludo estrenando cuevas cuando estoy con usted. ¿Qué quiere que le diga? ¿Eso quiere que hace falta que se lo diga? ¿Por qué no me lo dijo Andate? A mí me pasa lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde el día que trajo el chancho. ¿Y Perales? ¿Y Perales qué? No sé. Él le lleva una vaca, qué sé yo. Entre litro de leche va, litro de leche viene. ¡Ojo, eh! Bueno, no sé. Es lo que sé. Perales dice cosas lindas. Ve las cosas diferentes. Sí, no sé. Para mí mira siempre igual Perales. No sé, no sé qué le ve diferente. Las mujeres ven con las cosas de manera diferente. Ah, sí. Mirá, lo mismo decía el abuelo. El abuelo decía, las mujeres ven con las cosas diferentes. Lo cagaron como cinco veces. Antes de la abuela, eh. Obvio, sí. Antes de la abuela. Porque ese sí que era un buen tipo. Llevaste los chicos adentro, ¿querés? Se terminó, Fernanda. ¿Entonces vos a tu casa? Se terminó. Me mostrás el nene. Nos vamos a ir los tres juntos, Fernanda. El cholo, mi hermano, nos lleva hasta Córdoba. El otro nene lo dejamos a Monescazón. Tengo una tía, soltera. Hasta el colegio lo va a llevar, Fernanda. Nos vamos y empezamos una nueva vida, nueva gente, un nuevo lugar. Nos vamos a la mierda, Fernanda. Yo a mis hijos no los dejo en ningún tambo. Andate, Gabriel. Mira, cuestión de tiempo, Fernanda. Mirá qué flaquita que estás. ¿Qué te pensás? ¿Que con promesas bonitas y cartas de amor le llenan la panza a los chicos? Yo te voy a mandar una platita todos los meses. Te va a empezar a llegar para lo que necesiten los nenes. No quiero tu plata. Bueno, pero es algo, Fernanda. Andate, Gabriel. ¿Querés? Una platita que va a ayudar. Una platita nada, Gabriel. Andate a la reconcha del pato. Vos, tu tía, tu tambo de mierda. Váyanse todos a Córdoba, Gabriel. Andate. Te va a ayudar. Andate, Gabriel. Te va a ayudar. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. No te quiero ver más. Andate. Andate, Gabriel. Te va a ayudar para los nenes. Una platita que te va a ayudar. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. No pensés en vos, Fernanda. Andate, Gabriel. Y no vuelvas más, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate. Andate, Gabriel. Andate, Gabriel. Andate. 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 Viste, al final son todas iguales, le quedas de una mano y mirá como te responde. Música Detrás de la sombra el color, detrás de la sombra, detrás de la sombra el color, detrás de la sombra el color. Música Detrás de la sombra el color, detrás de la sombra. Detrás de la sombra el color, detrás de la sombra. Música 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 Música